Otra de las empresas cordobesas que pasó por Expo Agro fue TVH. Dialogamos con Labriano Manancero. Nos resumía de esta manera el trabajo en la exposición. Sí, presente una vez más en el mismo lugar que lo venimos haciendo habitualmente, en un amplio stand de 1.200 metros, en el cual nos permite traer toda la línea de maquinarias, traer todo, completa, en lo que es niveladores de arrastre. Traemos de tres puntos hasta la más grande de 5.200 kilos. Traemos todo lo que es la línea completa de palas de arrastre. Traemos todo lo que se fabrica en la planta Fabril que tenemos, radicada en Juan José Castelli, en Chaco, que nos abastece de lo que es los rolos trituradores, nos abastece de lo que es los perfiladores de suelo. Entonces, bueno, venimos y exhibimos toda la línea completa de maquinarias. TVH también mostró algunas novedades en la exposición. En materia de novedades, estamos mostrando un nuevo diseño en la versión de la desmalezadora articulada, que la pasamos a denominar desmalezadora vial, por un formato y un nuevo diseño, como el cliente decía y como hace referencia a su modelo, del tipo vial, con unas reformas en su construcción, en su diseño, un diseño más ergonómico, más amigable con el trabajo que se tiene que hacer, un diseño renovado, como te decía, lo cual te permite que su formato hace que el pasto no quede, digamos, ni arriba en la desmalezadora, ni abajo, ¿sí? Para el tema de la limpieza, del equipo en general, de la máquina, y para el tema del trabajo en sí, en la pastura, que no quedan los yuyos nunca sobre la máquina, sino que los acuesta y los va cortando y no ofrece resistencia en ninguna forma de trabajar. Con un diseño, como te decía, renovado, más fácil la construcción y más liviana el equipo. Esto hace mucho más resistente al momento de trabajar. También en su línea de palas se presentaron algunas modificaciones. En relación de palas, hemos ampliado un poco la línea de la familia de palas de arrastre, hemos incorporado modelos intermedios con unas ventajas. Unas que van enganchadas directo al tractor, con una capacidad de 3 metros, que la denominamos PA3000, del modelo vial, con las ruedas atrás de la pala, dentro del ancho de corte. Y la tradicional modelo PA3500, que tiene 3 metros y medio de capacidad, de volumen de carga, que ya viene con un sistema de avant-trent, porque ya lleva bastantes más kilos, y lo cual necesita que tenga un sistema de tren delantero para no ejercer demasiado peso sobre el enganche del tractor. Y un nuevo producto, en realidad, un nuevo rediseño que hemos hecho, en la que es la denominada liberadora de arrastre N8, de cuatro ruedas. Si bien ya la habíamos presentado el año pasado un avance, este año ya mostramos el trabajo final. Un diseño más también renovado, moderno, ergonómico, con un movimiento hidráulico más, que antes venía como opcional. Bueno, y ahora ya lo largamos, ya directo de fábrica, con todos sus movimientos en forma hidráulica, lo cual le da al productor un plus más al momento de compra, le da ese beneficio más especial. ¡Gracias!